hola hola estamos aquí en esta transmisión en vivo en la inauguración de las teguanas que se fueron a charco torreo algo así se llama esta que está esta esta estas esculturas pues están están mandadas a hacer para que ustedes en estos momentos se venga a tomar unas selfies con estas teguanas y nada más de buena dorada esta teguana que está un poco más clip y no un poco más creepy un poquito más oscura bueno no se ve nada pero esta teguana que también dorada dorada qué bonito obra de moreno señor agustín gabriel moreno esta otra también miren nada más miren nada más así como que se ve contenta no se ve también como existencial y pues está esta teguana que incluso tiene aquí un asunto con su con su dedo está como rascándose algo y misteriosamente bueno no vamos a ver qué es pero estamos aquí con el autor de estas esculturas un amigo aquí de este espacio liga revueltas cómo ves la expo pavel bien yo creo que siempre los espacios culturales hay que abrirlos a todos a todos los artistas parece son los espacios públicos para poder explotar para que sentamos parte de ellos hay que apropiárselos los ciudadanos y en este caso pues en frente de santo domingo yo creo que es una joya más que tenemos aquí en oaxaca y esta exposición pues llega llega bastante bien después de muertos creo que se puede apreciar la técnica se puede apreciar también es algo muy tradicional de nuestro oaxaca este y pues hay que inundar no nada más nuestro centro histórico sino nuestro municipio completo de arte lo que la gente aprenda no nada más que la admira sino que podamos enseñarles de dónde venimos eso es importante como para el asunto identitario de la ciudad del oaxaqueño o la oaxaqueña como es bien la verdad es que está interesante siempre yo creo que la cultura del arte viene de la mano con la educación y es importante no nada más mostrarlo sino también hay que enseñar quién lo hace cómo lo hacen de qué técnica se hace qué significa este porque hay mucha gente que nada más viene se toma la foto pero hay que explicarle también este todo lo que conlleva el que tengamos ese monumentos como este muy bien no austin contento con esta inauguración claro no estoy súper contento porque si llegamos a presentar seis y efectivamente pues este ya nos estamos encarregando queremos como dice pablo este profundizar un poco no sea que que bien que como lo ve el este de que el arte pues se compenetre no con toda la población y ese es el rol que tenemos que buscar este vamos a seguir produciendo pensamos llegar hasta tener 21 y como dice inundar si no una parte de oaxaca nada más no con esto estamos más que conté cómo fue el proceso para hacerlas de ser estas seis fue fue laborioso cuánto se llevó para la gente que bueno lo que pasa es que este se tiene que hacer una estructura metálica no es el estudio como constructor como arquitecto y el punto es de que es una estructura metálica soldada y tengo yo que tener ayudantes porque yo tengo ya prohibido soldar desgraciadamente hace años hace 20 años soldaba todavía pero ahorita ya ya no porque mis ojos ya no lo aguantan pero este sí es de la mano a ir colocando y haciendo toda la la estructura que va abajo de las de guanas luego se tiene que escoger el tipo de mallas que se tiene que utilizar porque para que sean huecas no hay para que finalmente no pese mucho y es sin embargo pues este son ya bastante imponentes este finalmente ya tienen como 250 la más alta está la más alta la más alta como se llama esa es el sexta si está en nombre es no aquí así pero él esta es de pereza no pereza y la otra verdad la primera de allá es patricia patricia y anda ya no y dónde está pabela a dónde está pabela y si las dos doradas como se llama que las dos doradas esta es este la sexta no esta es catrina la cuarta y ella se llama quinta quinta y sexta son porque es la quinta y la sexta pero como quinta y sexta si son nombres de personas pues se los dejamos muy bien todos bueno que puede que puede esperar aquí la gente un momento de familiar no para venir a tomar unas fotos para venir efectivamente yo pienso que para empezar pues juega un rol de decoración de entrada no digo es este importante o sea embellecimiento de la ciudad y enseguida pues luego también hay un rol educativo como uno lo recuerda el regidor y efectivamente esto de que los espacios públicos pues este se abran al arte no eso es decir veces es importante entonces la educación también y este y enseguida pues es este identidad es abonar a la marca oaxaca como usted siempre ando recordando decir nosotros estamos viviendo de la marca oaxaca pues tenemos que retribuirle un poco y enriquecerla hacerla crecer y cuidar de que no se le haga daño como si hay casos en los que tenemos que tener mucha atención muy bien pues entonces esta esta expo estará que días pues está que la mente estamos hasta final del año hasta diciembre hasta diciembre sí 31 de diciembre digamos si así es muy bien si es algo más quiere agregar y que decir a la gente no pues que vengan que vengan que hay tiempo para venir y de hecho vamos a hacer una otra inauguración vamos a decir pero de día no para después la gente que traiga a sus niños y cosas de ese tipo vamos a organizarnos ahorita tratamos de hacerlo lo precisamente porque teníamos como fecha de inicio y determinación de las obras el día de hoy y pues este ya ya marcamos el punto vamos a enseguida a ir a la galería por su rober por su reobertura o reapertura apertura y este también la verla la exposición de los 16 ancestros imaginarios no que pues muestran una gran diversidad de los orígenes que podemos tener todos nosotros muy bien pues este pues si ya escuchó venga aquí a visitarla las culturas de las teguanas yendo a la fiesta no rumbo a la fiesta rumbo a la fiesta caminando a la fiesta porque siempre están en las calles y van caminando van caminando las fiestas teguanas caminando la fiesta y bueno una parte más de oaxaca saludos y nos seguimos viendo